La asignatura de Amazese es muy innovadora, me sirvió para contrastar lo que era la realidad con lo aprendido durante los años de ingeniería comercial y fue un desafío grande, pero se pudo llevar a cabo gracias a la profesora. En el momento de la teoría uno nunca tiene muy claro cuál es el orden de las cosas, pero con la ayuda de mis profesores y de mis compañeros pudimos salir adelante y pedir todos los papeles necesarios. Lo relevante acá es el compromiso que uno tiene no solamente con el CDN y con las empresas o con los socios comunitarios, sino con el equipo de alumnos y prestarle con ello un apoyo seguido y continuo. Muchas veces pasa que uno está encerrado en estas cuatro paredes y uno no sabe que en realidad hay un desafío, hay que enfrentarse hacia la empresa, enfrentarse hacia este mundo laboral y gracias a la vinculación con el medio de la universidad se logró hacer este objetivo. Gracias a la vinculación de la universidad con el Centro de Desarrollo de Negocios pudimos potenciar al microempresario y darle las herramientas suficientes para su negocio. La innovación es parte del aprendizaje de los estudiantes y en ese sentido la alianza que hizo el Centro de Desarrollo de Negocios junto con UTEM ha sido un trabajo bastante lobechoso para Educleta y agradecemos a los estudiantes por este gran esfuerzo que han hecho y que se haya reflejado los resultados. En concreto, el trabajo realizado por los estudiantes a través de esta metodología de Amagese ha permitido tener experiencias vivas en lugares reales, en las cuales los chicos se dan partícipes del trabajo diario de los empresarios y han tenido de vuelta beneficios, satisfacciones, alegrías y también trabajos duros.